Controversia internacional ha producido la jornada más violenta de protestas en Ucrania que dejó al menos 25 muertos. Los opositores buscan la dimisión del presidente y nuevas elecciones. Además exigen que el país se aleje de los acuerdos con Rusia. Queremos conocer más antecedentes sobre este tema y para eso nos encontramos con la experta en temas internacionales de la Universidad de Santiago, Olga Ulyanova. Muchas gracias por verlo. Muy buenos días. Primero, ¿se trata de 25 muertos solo durante las últimas horas o es la cifra acumulada? No, no, no. Es de esta noche. Es decir, de la noche recién pasada. Ya hablan de 26. Quién sabe, la cifra todavía se puede subir. Dicen que fue la noche más violenta en Europa del Este desde la caída de la Unión Soviética. Es decir, tal vez lo que los opera es la guerra de Yugoslavia porque ya fue guerra civil. Y también algunos hablan que Ucrania está al borde de la guerra civil hoy día. ¿Quiénes son los bloques que se están enfrentando? Me imagino que por un lado evidentemente el gobierno y sus adherentes y por otro lado un grupo, digamos, no sé si está dirigido o será el principal, digamos, exponente. Este klitschko, este boxeador, campeón mundial, famosísimo, que ahora lo vemos en la arena política. A ver, en primer lugar, la sociedad ucraniana está profundamente dividida. Y está dividida también geográficamente. Las regiones del oriente y sur de Ucrania, las regiones industriales, no, digamos, apoyan al gobierno y estaban en contra del TLC con Europa, que esto era lo que se estaba discutiendo. Ahora, el propio presidente Yanukovych fue el que creó expectativas exageradas respecto de que Ucrania se iba a asociar con la Unión Europea, presentándolo prácticamente como la entrada de Ucrania en la Unión Europea. Y que hasta el momento nadie, con excepción del presidente de Rumania, que como usted entenderá pesa muy poco en la Unión Europea, le había ofrecido. Y por otro lado, están las regiones de la parte occidental de Ucrania, digamos, más monoétnicas ucranianas, más agrícolas, menos industriales, que a través de diversas fuerzas políticas, porque la oposición no está unida, y Klitschko es uno de los líderes, pero existen también otros, bueno, digamos, están en contra. Pero yo diría que también hay otra cosa ahí. Lo que pasa es que Ucrania, desde el momento de la caída de la Unión Soviética, ha sido gobernada por dos clanes políticos que representan distintos grupos económicos privatizadores que se están apropiando o que se han apropiado de aquello que antes era estatal en Ucrania. No sé cuál es peor, no sé cuál es el más corrupto. Hace diez años hubo, digamos, ya un movimiento cívico en contra de, ¿cómo se llama?, de estas fuerzas, la llamada Revolución Naranja. Llegaron las fuerzas que hoy día están en oposición al poder, la cosa resultó aún peor que lo que había antes, gobernaron un tiempo, perdieron en las elecciones siguientes, llegó Yanukovych aún peor. Entonces, es una situación que, digamos, tiene a la población ucraniana ya, bueno, prácticamente desesperada. De las ex repúblicas soviéticas, me imagino Rusia es la de mayor entidad en términos económicos, en términos tal vez de volumen de personas. ¿Ucrania vendría a ser la segunda de ese aspecto? Claro, bueno, entre Ucrania y Kazajstán son las dos siguientes. Ucrania tiene 48 millones de habitantes. Ucrania en su territorio tenía en los tiempos soviéticos armas nucleares. Felizmente, considerando la crisis actual, a principios de los 90 decidieron que todas las ex repúblicas entregaban las armas nucleares a Rusia. No tiene armas nucleares. ¿Y qué es lo que se está discutiendo en este minuto usted? Algo de eso que vos sabía recién es la incorporación de Ucrania. Digamos, por un lado están quienes Ucrania se acerca a la Unión Europea y otros que consolide su relación con Rusia. ¿Eso es lo que está en discusión en este minuto? A ver, en Ucrania, bueno, las cosas no son lo que parecen. Curiosamente, cuando en el poder estaban las fuerzas que verbalmente expresan mayor adición al occidente, se firmaron los contratos menos convenientes para Ucrania con la Federación Rusa. Precisamente la ex primera ministra, Yulia Timochenko, está presa por los contratos que firmó con Rusia, que fueron contratos para Ucrania, pero terribles en cuanto a los precios de hidrocarburos. Al contrario, el presidente actual, Yulia Timochenko, que se asocia como proruso y que tiene discurso, digamos, más asociado con las ex repúblicas soviéticas, fue el que más convenios con el occidente haya firmado. Es decir, de hecho, para disminuir la dependencia de Rusia en el tema de hidrocarburos, ha comenzado la exploración de gas de esquisto, digamos, ecológicamente lo más terrible que se puede imaginar, en el territorio de Ucrania con el apoyo de la compañía Exxon, aquella Exxon con la que hoy día el gobierno de Ecuador está en disputa precisamente por el descalabro ecológico que se ha dejado, y con la diferencia que está tratando de explorar este gas de esquisto en los territorios altamente poblados. Hoy día la noticia tiene que ver con esta noche violenta, usted decía tal vez la más violenta en mucho, mucho tiempo. ¿Cómo nos explicamos? Porque ahí estamos viendo lo que pasa en Venezuela, por ejemplo, que hay una violencia inusitada, producto de los enfrentamientos que han habido entre los bloques opositores. Hemos visto situaciones de protesta en muchos lugares, pero con 25 muertos es una cifra francamente increíble. ¿Cómo se explica el nivel de violencia que se está registrando en las calles en Ucrania en este minuto? Esa cifra, 25 muertos. Yo creo que la incapacidad de ambos bandos de llegar a algún tipo de acuerdo, digamos, de saber negociar. Bueno, la ex Unión Soviética, el ex Imperio Ruso, tiene una historia tremendamente violenta. Yo creo que eso también se refleja en esta incapacidad de los actores hoy día de, ¿cómo se llama de negociar? La presencia de armas en ambos bandos. Es decir, no es una oposición pacífica que va con manos limpias, digamos, sin nada. No es un Cheñanmen, es decir, porque Cheñanmen fueron estudiantes desarmados en contra de toda la fuerza del Estado. Aquí hay armas en ambos bandos, ¿sí? Y el, ¿cómo se llama? Y la disposición de usar la fuerza también en ambos bandos. Hasta el momento el gobierno no ha usado el ejército. Pero hoy día en la mañana hubo noticias de que estaban trasladando las unidades de asalto, digamos, de desembarco aéreo, ¿sí? Digamos, como tropas oficiales, ¿sí? Estaban trasladando aquí. Dicen que no para participar en la disolución de manifestaciones, sino para proteger arsenales. Desde Rusia se ha dicho incluso que esto podría ser un golpe de Estado. Sí, se la ha catalogado, a acuerdo de las últimas publicaciones que estoy viendo en la prensa internacional. Le quería preguntar en su opinión, ¿es posible que estemos frente a una figura cercana a lo que es un golpe de Estado? ¿Y existe alguna probabilidad de que elementos internacionales incorporen, fuerzas internacionales incorporen en lo que está pasando allí? ¿Otros países? Yo no creo que las fuerzas internacionales quieran involucrarse en un conflicto de esta envergadura. No es fácil, es un país demasiado grande, el armamento es demasiado sofisticado y hay demasiada gente que sabe manejarlo en ambos bandos. El respecto de la posibilidad del golpe de Estado, yo creo que depende de lo que pasa con las fuerzas armadas. Si se dividen, si puede ser una guerra civil, un golpe de Estado. Algunos observadores también en Ucrania hablan de la posibilidad de la división de Ucrania entre, bueno, digamos, la parte oriental y sur, digamos, industrial y, digamos, la parte occidental. La federalización, algunos han hablado. Lo que vemos hoy día es un desenfreno de la violencia absolutamente inusitado. Yo creo que cuando comenzaron los acontecimientos nadie esperaba que esto iba a llegar. Ahora, la opción de que, incluso en el caso de que las fuerzas opositoras tomen el poder, aunque sea en forma violenta o como sea, el problema está que Ucrania se encuentra al borde de un default, del cese de pagos. La Unión Europea no tiene recursos hoy día, está salvando a sus propios integrantes que están en situación complicada, los países meridionales de Europa. La Unión Europea no dispone de recursos para salvar económicamente a Ucrania hoy día. Usted decía que la situación y la cantidad de muertos se explica en parte porque estamos hablando de dos bandos que se encuentran armados. ¿Cómo es posible que la oposición se haya armado a tal punto? Que, me imagino, hay algún tipo de colaboración, hay alguien, digamos, que proporcione esas armas, vienen de dónde? Bueno, yo creo que con el nivel de criminalidad, corrupción, etc., en los países postsoviéticos, digamos, no es difícil conseguir armas. Ahora, el servicio militar en la ex Unión Soviética era efectivo, digamos, efectivamente general, entonces, hay mucha gente que, digamos, que sabe manejarlo. Entonces, bueno, digamos, todavía no se ha usado armamento pesado, digamos, pero son armas de fuego, no sé, pistolas, qué sé yo, metralletas, algo, digamos, algo de este tipo, que, ¿cómo se llama?, que se encuentra en, ¿cómo se llama?, en ambos bandos. Ahora, no significa que esos cientos de miles de personas que en los mejores momentos se reunía la plaza de independencia, este, Maidan, en Kiev, estén en estas posiciones. Es decir, los grupos que provocan la violencia son, digamos, son pequeños, son muy minoritarios. Para un país de 48 millones, bueno, hablan máximo en los últimos días en la plaza de unos 10 o 20 mil personas. Pero, ¿cómo se llama?, bueno, el grado de violencia es realmente espeluznante. Se ha pedido por parte de la oposición la dimisión del presidente Yanukovych. ¿En qué periodo se encuentra, más o menos qué tan lejos se encuentra que termine su periodo presidencial y qué posibilidades de usted de que dimita antes de tiempo? Bueno, depende, respecto de la dimisión, depende cómo se van a desarrollar los acontecimientos. En realidad está terminando su periodo. Si fue elegido, si comenzó su periodo en el año 2010 por cinco años, entonces ya debería terminar este año. Pero, ¿sabe cuál es la mayor sorpresa? Que según las encuestas hechas, bueno, antes de esta noche sangrienta, pero todavía en diciembre, la oposición está tan fragmentada que si en el mes de diciembre hubieran elecciones, el primero, no sabemos qué habría pasado en el caso de una segunda vuelta. Tampoco me acuerdo si hay segunda vuelta en la Constitución ucraniana. Espero Yanukovych sería el candidato más votado. Qué paradoja, ¿no? Muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.